¡Suscríbete al canal! Para compartir tutoriales e informaciones de interés para todo público, así que le damos la bienvenida en esta ocasión a la tercera parte de este curso básico que estamos llevando de Audacity, un programa que se utiliza para edición de audio, creación de narraciones y podemos usarlo para edición de pistas en general y tiene muchas funciones. Les recomendamos revisar el primero y el segundo tutorial que hicimos de esta serie. Este es el tercer tutorial de la serie, el cual consiste en modificación del audio. En este momento vamos a trabajar con lo que es quitarle el ruido a la pista y silenciar audio. Vamos a abrir el programa como siempre, menú inicio, nos vamos a Audacity, conocemos ya el icono, esto ya hemos explicado mucho, no voy a tomar tiempo, cierro esa ventana y tengo aquí la interfase de Audacity. Inicialmente yo voy a grabar una pista y luego comenzaremos a explicar cómo vamos a quitarle el ruido que es típico en cualquier grabación en una pista. Comencemos grabando el sonido. Muy buenas noches, bienvenido a esta tercera parte de Audacity, donde le vamos a enseñar cómo eliminar el ruido de una pista. Ok, ya tenemos la grabación. Si nosotros ponemos acá, donde vamos a comenzar y comenzamos a reproducir, antes de comenzar el audio, vamos a escuchar un ruido, vamos a aumentarle aquí un poquito el tamaño para que podamos ver. Esta parte que está acá, que ustedes ven aquí, al igual que esta inicial, son tipos de ruido. Este ruido que está aquí adelante, yo lo tengo seleccionado, lo podemos escuchar. No es ruido, no es ruido, sino es parte de mi voz. En este caso, a mí no me interesa tener eso ahí, yo lo voy a cortar, dándole aquí a la tijerita y ya no tengo ese ruido. Pero esta parte aquí, que es donde comencé a correr la pista, ustedes pueden ver esa parte, o esta parte final de la pista. Ustedes ven que tengo unas líneas horizontales, pero tienen algunos picos. Si yo aumentara el zoom, el tamaño, vamos a darle aquí al zoom, en esta franja, ustedes se van a dar en cuenta que sí hay algún tipo de ruido en esa parte. Vamos a llevarla al estado natural otra vez, podemos darle para atrás, aquí, en esta. Entonces, si yo me voy a la parte inicial, vamos a ver que tiene un ruido particular al anterior lado. Entonces, podemos ver así. Llegamos otra vez a la pista, a su inicio, para que veamos. Entonces, yo puedo, antes de yo comenzar a quitarle el ruido a mi pista, yo debo determinar dónde está localizado el ruido, de manera que no esté mezclado con la voz. Entonces, si yo hago una selección para buscar el ruido, vamos a darle acá, en estas franjas, obviamente, el programa se va a confundir, porque aquí yo tengo el sonido con el ruido, no va a tener la certeza de qué es lo que yo quiero borrar. Sin embargo, yo le decía al principio de este tutorial, que este pedazo inicial y este pedazo al final de la pista, sin hablar, lo dejábamos intencionalmente. Ahora le voy a explicar el por qué dejábamos ese pedazo, y le había prometido que le iba a explicar. ¿Por qué dejábamos ese pedazo? Porque para yo poder identificar el ruido y eliminarlo de una pista, inicialmente tengo que decirle al programa dónde está localizado el ruido y qué tipo de ruido. Entonces, inicialmente lo que yo hago, que hago una selección, no tiene que ser la franja completa, sino el más representativo, y voy a tomar estos tres y algo segundos de la pista, que son alrededor de 15 segundos, para que me tome el perfil del ruido. Entonces, para yo comenzar a quitar el ruido, primero tomo, localizo dónde está el ruido. Aquí está el ruido, o aquí está el ruido. Pero voy a tomar acá, como modelo. Me voy al menú efecto, y en el menú efecto me voy aquí donde dice reducción de ruido. Repito el procedimiento. Me voy al menú efecto, y cuando se abre el menú alternativo, entonces busco ahí donde dice reducción de ruido. En reducción de ruido le doy clic, y me aparece una ventana como esta, con una serie de valores, con los decibeles que yo quiero reducir, y unos botones a la derecha para yo trabajar. Como yo lo que quiero es inicialmente, que el programa me identifique el ruido en la pista, entonces lo primero que yo debo de hacer, es obtener el perfil de este ruido. Entonces simplemente le doy clic, ahí donde dice tener perfil de ruido, y se ve que todo está igual y no ha pasado nada. Pero ¿qué ha pasado internamente? El programa ya tiene identificado el ruido que yo quiero eliminar de la pista. Una vez que ya identificó eso, entonces yo selecciono mi pista entera, puedo hacerlo manual, como hacemos en cualquier programa, seleccionando así, o simplemente le damos en esta parte, en esta zona, para que se seleccione la pista completa. Ya podemos chequear la cadena. Entonces, una vez seleccionada, vuelvo al mismo comando, del menú efecto, a donde dice, reducción del ruido. Ustedes lo pueden ver ahí, reducción del ruido. Y ahora en este caso, yo tengo varias opciones, o puedo ir tanteando con cada uno de los valores que están acá, y dándole a vista previa para escuchar si cambió, para ir probando, de hecho yo a ustedes les recomiendo, que vayan probando, haciendo cambio, aumentando, disminuyendo, aquí, en cada una de estas barras, y vayan escuchándola aquí. Cuando ya ustedes tengan la sensibilidad, de que el ruido sea aminorado, o es aceptable, entonces ya ustedes lo aceptan. Esa es una variante. Ahora, mi recomendación, para los que están haciendo este curso básico, es, que no muevan ninguna de esas teclas, porque por lo general, en este paso 2 que tenemos, el paso anterior fue tener el perfil de ruido, el paso 2, que de ahí para acá, el programa, ya tiene unos valores, que son lo más adecuado, para uno poder disminuir, el ruido de una pista. Esto yo puedo hacerlo más de una vez, obviamente, y puedo ir localizando diversas zonas de la pista, para bajar el nivel de ruido. Sin embargo, mi recomendación es, que una vez que usted obtuvo el perfil de ruido, y entró directamente al menú efecto, reducción de ruido otra vez, simplemente, le dé a aceptar. Y cuando yo le vaya a aceptar, fíjense aquí, como esa línea, va a disminuir su grosor. Ustedes vieron, como automáticamente, la línea disminuyó su grosor. Eso significa que el ruido se redujo. Yo escucho la pista un poco, no se oye prácticamente nada. Muy buenas noches. Y de una vez comienza. Siento que mi pista está limpia. En ese perfil. En el caso, de que yo, por ejemplo, ya yo limpié mi pista, ya yo redujo el ruido de mi pista, ya mi pista no va a tener el ruido que tenía. Y ese terrible ruido de los micrófonos, del CPU de la computadora, el ruido ambiente, que el llamado, que siempre estar en la pista, ya no se oye mi pista. Pero, por ejemplo, aquí, cuando yo estaba hablando, ya había terminado de grabar, quise comenzar a decir algo, y se grabó algo. ok, ok, dije la palabra ok, que no era necesario. Entonces, en ese caso, yo tengo varias opciones. O yo puedo eliminar ese pedacito de la pista que no me interesa, seleccionándolo, aplicando menú edición, o acá, en el acceso directo, dándole cortar, que es una variante, o vamos a darle deshacer. La otra variante es que puedo silenciar ese pedazo de la pista. ¿Cómo se silencia la pista? Yo me voy al menú generar, que está al lado del menú efecto que ya usamos. Hay varias opciones, y ahí yo voy a encontrar una que dice silenciar. Repito el procedimiento. Selecciono el pedazo de la pista, que es indeseable, lo puedo hacer así. Luego me voy al menú generar, y me voy a silenciar. Entonces, me sale una ventana de generador de silencio que me indica la duración en segundos que yo quiero hacer, es decir, ¿cuál es el ancho de pista? ¿Cuántos segundos tú quieres silenciar? Como ya yo hice mi selección manual, no tengo que indicarle a dónde yo voy a hacer mi selección. Simplemente yo quiero que esa que está aquí, que es la que yo elegí, sea donde me la silencie. Le doy a aceptar, y automáticamente ustedes pueden ver que en el pedazo desapareció el ruido. Simplemente yo le doy a reproducir, se reproduce, no se escucha nada. Es decir, totalmente quedó en silencio. Pues en este espacio, si a mí me interesa dejar en la pista, al final, parte de estos silencios, después que yo hablo, para no hacer un corte, yo puedo seleccionar todo ese trayecto y volver al menú, generar, y darle a silenciar, para que eso me quede totalmente silencio. De esa manera, ustedes pueden ver una línea que no reproduce nada. Está totalmente en silencio. Si yo hago un zoom, en esa línea, para que podamos comprobarlo, vamos a hacer un zoom, vamos a darle a este zoom, acá, ahí. Ustedes pueden ver cómo se abre el zoom, o vamos a darle a este zoom, que sí me enseña el ancho. Ustedes pueden ver que aparece una línea delgada que no cambia, no hace como la hicimos ahorita, ¿verdad? Entonces, nosotros acabamos, podemos hacer la comparación, vamos a darle acá al seleccionador, fíjense aquí, vamos a chequearlo, mírenlo acá, fíjense lo fino que quedó ahí, donde yo silencié el sonido, pero fíjense donde yo había eliminado el ruido, todavía me quedan unos ruiditos pequeñitos, que son imperceptibles. Ustedes me dirían, ¿y por qué quedó entonces esos sonidos? Porque cuando yo elegí los valores predeterminados del perfil de ruido, vamos a darle otra vez efecto, perfil de ruido, reducción de ruido, fíjense, esos valores que están aquí, de alguna manera, no me quitan el ruido, sino que me los reduce a una cantidad de decibel, en este caso, yo le tengo 10, yo puedo jugar con eso, llevarlo a cero, así, a 5, a cero, como yo quiera, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo lo llevé a cero, pero los otros valores los voy a dejar igual, no me para que tengan una idea, aparentemente, no hubo mucho cambio, si hubiese usado el preliminar, yo hubiese podido estar, qué sé yo, chequeando a ver los cambios, dándole aquí a la vista previa, en esa parte, ¿se ve? Ok, no dice nada, porque en la zona no, 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 no se escucha mucho, pero realmente, algo hay, entonces, mi consejo es que cuando ustedes quieran, limpiar una pista, inicialmente, después de haberle hecho todas las ediciones, el corte, que ya ustedes tengan su pista, con todo lo que van a utilizar, entonces, ustedes comienzan a utilizar el menú efecto, lo primero que van a hacer es, seleccionar un pedazo de la pista, donde haya un ruido característico, que ustedes entiendan que quieren eliminar, en este caso, este, se van al menú efecto, buscan reducción de ruido, y ahí eligen el perfil, primer paso, segundo paso, selecciono la pista completa, me voy al menú genera, eh, perdón, efecto, y me voy entonces, donde dice reducción de ruido, le doy a reducción de ruido, y como ya yo hice mi perfil de ruido, ya el programa tiene su interpretación, le doy a aceptar, y automáticamente la pista, me reduce considerablemente los ruidos, y se me queda la pista limpia, es decir, ya yo tengo una voz limpia, tengo una pista sin ruidos intermedio, del medio ambiente, como les decía, del CPU, del micrófono, que son característicos, sobre todo en una laptop, donde a veces se genera mucho ruido, de manera pues, mis amigos que ya hemos aprendido acá, como eliminar el ruido de una pista, y como silenciar, el sonido, tanto de, de la zona, donde no hemos, hablado, donde no hay audio aparentemente, sino ruido medio ambiente, o si yo elijo una parte de la pista, y la selecciono, en el segundo, del 5 al 6, yéndome entonces, al menú generar, le doy a silenciar, y también, para aceptar, automáticamente, me silenció, ese pedazo de la pista, así, no se desplaza, esta parte de la pista, ni esta parte, imagínense que tengamos, varias pistas, y esta tiene que caer, juntamente con otra, y esta tiene que caer, juntamente con otra, solamente este pedazo, no quiero que te, ahora si yo corto, o yo cortaba ese pedazo, que va a pasar, cuando yo corto, vamos a darle a deshacer, y yo le doy a cortar, fíjense que pasa, los dos sonidos se juntan, y ese espacio, en segundo, que yo tenía, de un segundo, entonces, me puede entonces, dañar, las otras pistas, entonces lo que uno hace, es, que si en un determinado momento, una de la pista, le quiere quitar algo, pues simplemente, vuelvo a deshacer, selecciono la zona, de la pista, que quiero, y ahí entonces, le doy a generar, y silencio, eso es así, así que, mis amigos, gracias por haber estado, en esta tercera entrega, donde hemos enseñado, ya, a como nosotros, podemos quitarle, el ruido, a una pista, o como nosotros, podemos, silenciar, parte de esa pista, para tratar de ir, mejorando la calidad, de nuestro audio, así que, muchas gracias, le esperamos entonces, la cuarta entrega, donde vamos a seguir, aprendiendo cosas, de interés, vamos a seguir, explorando, el menú efecto, para ir completando, nuestra pista, con todas las ediciones, y lleguemos al final, a hacer el masterizado, de un audio, y esa será, nuestra última lección, para que ya, podamos, sentirnos seguros, en este curso básico, ya, lo demás, es ser intuitivo, seguir explorando, y haciendo práctica, de, de estas cosas, para que no se, nos olvide, les recomiendo, tener siempre, el cuadernito, para escribir, los comandos, y las acciones necesarias, y que ustedes, lo vayan haciendo, en su computadora, muchas gracias, no olviden, darme un like, de suscribirse, y les espero, entonces, en la próxima entrega, donde seguimos, con un curso más, de Audacity, en su versión, 2.0.6, curso básico, para los interesados, en el tema, de la edición, de audio, muchas gracias, y será, hasta la próxima, así que, agradezco, que hayan estado conmigo, y les espero. ¡Gracias! ¡Gracias!